Apertura de sesiones ordinarias 2019 Durante su discurso el intendente detalló lo trabajado en su gestión, realizó importantes anuncios destacando el orden y la transformación que se viene plasmando junto al vecino. ¿Cómo habilitar tu comercio? Con gran convocatoria de emprendedores locales se llevó a cabo una charla informativa sobre cómo realizar la habilitación municipal y gestionar un monotributo. Entrega de microcréditos Ayer se hizo entrega de seis, haciendo un total de 33 beneficiarios hasta el momento por un monto de 413.000 pesos. Para más información deben dirigirse al Instituto Municipal de Desarrollo de 7 a 13 horas. Reunión con vecinos por instalación de gas en el barrio San José Para mí es altamente positivo saber que la red troncal ya está cerca de mi casa y vine porque quiero sumarme al proyecto, quiero que el municipio trabaje con los vecinos. Quiero agradecer también al señor intendente que se acercó y hacer ver todo el trabajo que se está viniendo para acá, para el barrio San José. Hoy el desafío del gas, que era un sueño hace unos años atrás, hoy va a ser una realidad. Convocan a postulantes de viviendas del barrio Constitución. Mañana a las 9, en el Zoom de dicho lugar se realizará una reunión informativa con los 21 postulantes, quienes luego harán un recorrido por los domicilios. Día Mundial de la Actividad Física Este viernes se realizarán actividades recreativas para los adultos mayores en el predio de las aguas danzantes de 8 a 11 horas, en tanto que el 6 efectuarán un viaje a los sauces.